Dime Oye, si ya, pero coño, lo voy a hacer luego Si lo está escuchando todo el rato, el toque, 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 toque Si Mira, mira que sabes Que yo cuando estoy jugando a estas cosas Tengo los cascos puestos Y el sonido molesta que flipas No te había dicho nada porque digo, bueno, en fin Pero, macho A ver, no te preocupes, pero joder Bien, perfecto Venga, que ya estoy A ver, lo bueno de no haber quedado hoy Es que me puedo quitar el directo de por la noche No te voy a engañar Oye, que te iba a decir Es que no sé que hacer O sea, yo aprovecho que te tengo aquí Vale Que por cierto Aprovecho Aprovecho a preguntarte Porque No tengo muy claro Que hay que hacer Saludale bien Pero si ya se fue, ¿no lo ves? Dijo hola y luego se fue ¿A quién voy a saludar? Se fue Igual que vino Se fue Hola Adiós ¿Qué hago? Le agarro A mí solo me... Ah Perdón Pues Ha puesto Hola, chat Adiós, chat ¿Qué le hago? Está agresivo contra mí No, güey Está agresivo contra el mundo Que hace mucho que no hago un directo tan largo Pero tampoco tenía nada que hacer Y tenía mucho que hacer aquí Así que he dicho Bueno, pues me quedo más tiempo Ah, sí Lo que te iba a decir Tú eres mi mundo, ¿vale? Está tocado Está tocado Sentimientos contrarios Ah, me ataca Eso me dolió más Todo mal No, pero ahora en serio Ahora, ahora en serio Estoy agresivo contra el mundo No, no No me ha... Cariño mío Llevo Cinco horas Viendo Esta textura No me pidas más Vale, pues lo que... Lo que... Estaba pensando Que no sabía muy bien Porque es como que me apetece Meterme en algún sitio a rolear Pero al mismo tiempo Estoy un poco como... Y no sé dónde Y no sé cómo Chávez Entonces no tenía... No tengo muy claro Qué hacer con mi existencia Es como que me apetece Pero al mismo tiempo No lo tengo muy claro Pero eso depende de lo que... A mí me gusta Solo que si... A la hora de cenar Solo de cenar Tardo A veces Hasta 20 minutos Mirando cosas Porque digo No sé yo si... O sea, me apetece Pero... No sé cómo... No sé yo si me apetece mucho Pero el caso es que no sé qué hacer Si un servidor normal Uno de zombies Uno apocalíptico Por otra razón Uno más light Uno más... Hay un montón Irme a roleplay de Red Dead Por toda la puta cara A ti... A mí me gusta todo Realmente Mientras que... Porque iría solo ¿Sabes? Al ir solo Todo es tranquileo Pfff Cjem, jjem 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 Exacto El puff, no sé Es lo que yo llevo en mi cabeza Desde que se me pasó la idea O sea, te explico A finales de febrero Vale Abre la V2 De ShadowPunk Que tengo pensado entrar Esto ya te lo dije Pero lo que no sé es Qué hacer durante En el proceso ¿Hay algún tipo que no hayas probado? No lo sé Porque no suele investigar Eso habría que mirarlo Entrar en FIFEM Y buscar categorías ¿Sabes? Entonces, ¿ahí? ¡Esperar! ¡Esperar! Gracias. Pero sí, sería probar algo nuevo, solo que el problema es ese, que no sé el qué exactamente, no sé cómo gestionarlo, habrá que verlo, eso es lo que hay que ver. ¿Y esto por qué no se ha terminado todavía, tío? ¿Y qué te pasa? ¿Te pusiste malo otra vez? ¿Qué puedo hacer para ti? Gracias. Vale. Luego del tema de lana, dejémoslo en que solucione el problema. ¿Qué pasa? No. 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 ¡Suscríbete! Vale Vaya, creo que alguien ya se ha empezado a caer 1, 2, 3, 4 Pero no sé, cualquier cosa se ha empezado a caer ¡Gracias! 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 Se alegra de verte total, ¿eh? ¡No puede ser! Podré denunciar, acoso. Por favor quiero... ¿Este meeting? ¿Cuánto le queda, tío? ¿No ha terminado? No lleva ni la mitad. Bueno, ¿a qué va? ¡Ok! ¡Gracias! ¿Cómo quieres que lo haga? ¡Voy! ¡Voy con un machete! ¡Ahora, te cuida con lo que quieras! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.